No, dile que te dé el cipote y te lo puedes meter por el culo No, por el culo me están metiendo las flechas, bro, estoy muerto Hostia, qué pesado, bro Hostia, qué pesado, bro A siete de vida voy, Volca, me he escapado, pero... I need your head One idiot, follow me Vení a R24 Me muero, cuatro de vida, bro Ven, te doy, si vienes a R23 te levanto Tengo aquí uno Que lleva, lanza, vale, 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 vale No, no es que me levante, necesito ropa Bro, me muero, dos de vida, dame algo Toma, toma esto Y toma... Me muero, no creo que me dé tiempo ni hacerme el poncho, eh Toma el poncho, dame ese, venga, dame ese Y dame el cuero Que me muero, dos de vida, eh Gente, vente conmigo, vamos pa... Sí, sí, sí Quiero ir... Quiero ir pa' la cueva N26, N26 Vale, N26 Esa es la cueva Mira si está pillado, voy picando Sí, se han hecho un... Dos por uno de... Piedra Con puertas de madera, eh Si queréis, hacemos una base al lado Que priorizamos raidearla Lo que quieras Llevo mucho, eh, Volca, pa' que expandas ya Necesito madera ¿Tienes madera? Tengo de todo Toma, expande Hay dos tíos, dos tíos ahí, eh Con arcos En este, ¿tenéis lanzas? Sí Pero yo no pelearía si nos matan, nos mandan al spawn, eh No tenemos saco aquí Tú amplía, amplía, que te vamos a... Das de todo Por detrás, por detrás vienen Déjalo O les quieres dar No, no, si no van a venir ellos Quedadro ahí, quedadro ahí No vas ahí, ¿vale? ¿Muerto ese? Vale, lo looteo Pínchalo, pínchalo Pínchalo otro Muerto No, 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 no Buena, buena, buena No, 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 muerto, 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 muerto Buena, buena Por detrás, por detrás otro Oye, ha muerto del todo Oye, te has dado invadido ¿Vale? ¿Tu lanza? No lo sé, le he dado dos o tres ¡Uf! ¡11 hilos, bro! ¡11 hilos! Van a reciclar ¡Vamoo! Este equipo pa' pollos Sí, sí Estoy a 56 de vida, eh Vamos a curarnos, brother Vamos, casi nos curamos, eh Estoy muy loco, eh, Volca Eso me gusta Le puedes pegar, ya Tú le puedes pegar A ti no te va a dar Está conmigo No le tires, no le tires Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Toma Mira, mira, mira Antolojete, bro Antolojete, madre mía Madre mía Sí que está necesitado Dios, Antolojete Madre mía Por eso no me deja la Silvia Porque es que Cada vez que le engancho uno Donde apunta Tina ¿Sabes, malojete? Sí, 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 sí Tengo un cuerpo en ruinas Con 200 y pico de tela Y 300 de metal quemado Para poder venir con rebos Si queréis Ahora después le damos un try, ¿vale? El problema es traerlo de allí Pollito, estoy aquí fuera Sigo sin la tubería ¿Tienes ya o no? No, no Toma, toma Voy a salir yo Ven, ven aquí adentro de ruinas Voy Dámelo todo, pollo Dámelo todo Cuida que estáis mi primo No te preocupes Ahora vengo 5 de Scrum Me has dado nada más, pollo Con esto no puedo jugar Looteame ¿Te ha matado a ruinas? Sí, sí Me ha matado fuera Es un chaval A ver si le mata a ruinas Si me va a lootear Luina ha disparado ¿Con qué te ha disparado el tío? Con ballesta Vale Te veo muerto Acaba de llegar una moto Va a lootear la moto Está looteando Hostia Qué putada Está looteando Le puedo meter dos mochas, eh No, no, no Pero no jodas Ah, bueno Si quieres Me dispara Me ha dado una Me ha dado una Me meto dentro Vale, vale, vale Ruina Muerto, muerto, muerto La mata a ruinas Lo looteo, lo looteo Y tenemos mota Y tenemos moto No, si estoy aquí bien Lo looteo Estoy bien Cien de tela Ballesta Le he cogido todo Ven Y te doy cosa Vamos, vamos, vamos Tiene la tubería, ¿verdad? Eh, sí Tres tuberías Ven dentro Vale, vamos, vamos El que te disparó No sé dónde está, eh Vale, pues Yo ya estoy, eh Vale, compro dos granaditas de humo Vamos tú y yo a nuestro rollo ¿Quieres que volvamos haciendo parada? ¿Tenemos para eso? A ver Yo tengo muchas flechas Y tengo mucha tela Tengo low Podríamos Es peligroso Es peligroso Pero vamos a ganar más De lo que vamos a llevar a casa Que vamos a llevar a casa Un revo Claro, pero ¿qué hacemos, brother? Vamos en el metro Tenemos que ir del tirón Tengo que ir a buscar a las niñas Si no Ah, pues Pues mira, bro Dame las balas Y me vuelvo yo, pollo Claro Y quédate tú en ruina Ya está Amigo mío A lao, viu A lao, viu Aprovecha para bajar ya Y que no te maten Toma, brother Que me das, que me das Tengo, tengo mucha Quédatela Llévala para base Llévala para base, brother Que le va a hacer falta ahí a Volka Y a vosotros Espérate tú Que llegue vivo Llévala para base Toma por culo, tío ¿Cómo vas, Tore? Bien Todavía no salió de la parada del metro ¿Sabes? O sea, de la bajada del ascensor Todo lleno de bots Que bueno Si quieres, ahora Cuando estés aquí en water Te ayudo Tienes que venir Está todo lleno de bots, bro Yo no sé si llevo 7 o 8 Piensa que ahora ya en la parada Hay reinicia, hay bots Para que cuente las balas Yo no tengo arco, ¿eh? Mira, balas Estoy pillando de los bots Y solo estoy gastando flechas Hostia Ese no se muere Anda Voy a tener que empezar a tirar cosas ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Ahí vamos Todas las balas que se ha fumado, bro Tengo una puertecita de garaje Y nada más Broder, yo estoy pegándole Yo estoy con la base, ¿ok? Vale Vosotros encargaros de traeros los compitos y eso Yo le voy a dar un subidón Para que no nos raiden rápido Vosotros Más bien yo ¿Te has vuelto, pío, pío? Sí, ¿dónde estás? Abajo esperándote, mi amor Ven que te voy a dar otro beso más grande que el del vídeo Madre mía Eros juntos Siempre juntos Te voy a hacer Te voy a hacer como el perro Yo me voy a dar agua, pollo Dios Tú fíjate en Rondo en el fondo Tío, tío Yo no soy yo Estoy muy low Joder, lo que tardan en hacerse las vendas, loco Quédate escondido, amigo mío Que tu profesional amigo está aquí ¡Coma! ¡Díselo! ¡Honlo, voy a cojo! ¡Honlo, honlo, virgo! ¡Honlo! ¡Honlo! Se me muere Se me muere Pues no se me come una seta o algo podrío, Volca Se me muere ¿Quieres hacer la palabra de la derecha? Sí, sí, da la vueltecita, sí Yo mientras vaya bien de valilla y demás, sí 100%, bro Si llegamos Ya, a ver, la tier sin reciclar, ¿eh? Pues si venís con la tier No voy a gastar metal para poder hacer semis, ¿vale? No pasa nada, bro P2 Y puedo hacer Tommy De HQ hay 30, creo Llevo yo 30 40 Perfecto Y llevo un cuerpo SMG 7 muelles Buenísimo 3 de semi Tenéis que llegar con eso, ¿eh? Y 16 tuberías de todo 60 balas de semi también, ¿eh? Tenéis que llegar con eso, ¿eh? ¿Eh? Tren ahí, ¿eh? Sí Volca, estamos aquí ya Vale Y más petados que yo que sé, bro ¿Tenéis para equiparme un poco a mí? Sí Te puedo dar el remo con bala Venga, vamos Me voy a pegar el kilo, ¿vale? Voy a salir allí Creo que llego antes No veo nadie por fuera, ¿eh? De metro Atento a la vez ¿Oye? Mírale Un tío con arco, ¿vale? En la eléctrica Llevo 3 piquillos 4 picos buenos, ¿eh? A la falla ¿Tú has visto la base de Tore? Sí Muy bien, amigo mío La he hecho muy bien Vestió orgulloso de ti Ni el Star Lo has visto, bro Bro, bro Vestió orgulloso de ti Venga, dilo Muy bien, Tore Muy bien, Tore Ah Sube por aquí Estupendo Gracias Toma, toma Mételo en base Súbete, súbete Mira, bochilanda Y llevo full jazzy Full pico y de todo Vamos ¿Y tenéis un poquito más de scrap? No, más no Casi el tío Voy yo a por ella Pero tenemos rebos Vamos a Sí, sí Vamos a reciclar Lo que es una mierda Y ya está Llevo ya Llevo eso 7 fusibles 4 chapas y 12 cuerdas Con esto nos apañamos Bueno, yo estoy ya, ¿eh? Vamos Subir a la moto Tore, ¿pero qué moto? Si tú estás subido en el autobús ¿Qué te he hecho? Tú vete en la moto, amigo mío Vaya caja de compo Te he hecho Vaya caja de compo Os acabo de hacer Vamos Tengo ocho balas A ver, el rosa El rosa te quedaría guay, ¿eh, bro? Sí, sí Uy, este se ha enfadado, ¿eh? Hay unos ballesta allí, ¿eh? Hola, 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 hola Tiene Tiene alerta Y gafas Para ir más a la Petro Hostia, mira Mira, eso aguanta Hostia Aguanta el pilar, bro Guantafá, bro Métete debajo A ver si te mata Métete tú Mira, y salta aquí Uh, desaparece Uh, uh, uh Espérate Espérate Bro Le pone ¿Dónde está? Le pone una piedra de estas Te queda aquí, subió Una barrigada Y no te ven Eres invisible Y desde dentro Los matas todos Tenéis un tío Aquí en 320, ¿vale? Tengo alguien cerca Sí Apuntando un semi ahí enfrente En Detrás de este horno Tiene armas, ¿eh? Creo Chill, chill No Vámonos, vámonos Viene otro Full izquierda, vámonos Haciendo crouching 290, ¿eh? Vale Vámonos que yo quiero Sobrevivir Uh, Tommy, ¿eh? Un oso ¿Tenéis para picarlo? Tengo aquí uno Lleva una Lleva dos Ese, ese, ese Lleva headshot Otro, otro Arriba con corredera Vale Buena, buena, pollo Le dimos chon Tenemos Tommy 150 de Scrabrothers 150 de Scrabrothers Corre, corre, corre Corre, bro Sí, sí, sí Voy a 10 de vida Vamos a tomar jeringas Dame Iro, Iro, Iro Viene una MP, viene una MP Iro Se matan Dos aquí Uno muerto Voy Me mata, me mata, me mata Muerto, muerto, muerto Me voy a caer Me caigo, me caigo Voy, 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 voy Yo quiero lutar, pollo, correr, ¿eh? Se ha caído, se ha caído Ven, ven Porfa, levántanos Levanta Levantanos Tengo una toma Levanta, levántanos Remata este, remata este ya Bien Levanta Vente para acá, vente para acá Lutea al pollo, lutea al pollo Keringa en el suelo Te pillo la toma Mi pollo Sí, 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 sí Y las balas y todo Levántame, levántame Sí, sí, tranqui, tranqui Keringa en el suelo Ahí, en el cuerpo de ese Vámonos, bro Vámonos A costa, ya Dame algunas balas de pipa, porfa Yo no tengo la doble barra ¿La tenéis? Sí, toma, te la tiro Corre, corre para costa Uf, qué close, ¿eh? Como uno al otro Oye, ahora es que han matado Le metí un mochón con la ballesta Pues ya vamos a reciclar Aquí al lado, en verdad Con arma Sí Tener cuidado con los groovers Hay gente, hay gente en recicler Recicler, ¿eh? Vale Está aquí Me ha visto, me ha visto, ¿eh? Tengo que disparar ya One dead, estoy one dead Darle, darle una Está una bala Me mata, me mata No lo veo, no lo veo Buena 10 segundos, 9 Ponme ropa que me mata la rat No te puedo poner ropa y levantarte a la vez, bro Hay tela aquí reciclándose Mete cosas Vale, cubrí bastante bien, ¿eh? Estáis viendo el arbusto este, ¿no? Ajá Aquí va Vale, se ha caído un poco Pero deja la mochila ¡Date quieto! Va, Sayo Espérate, la voy a meter en esta esquina entonces En esta esquina, va, bro A ver No nos van a matar ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué escondiste, bro? ¡Oh! Búscala, busca la mochila ¡Ay! Me tiran flechas ¿Y what the scrap? Un 200, 300 Y he traído una y menos ¡Tres tíos! ¡Tres tíos vienen! ¿Dónde? ¿Dónde? Tres cruzando enfrente No, no, no vienen Coordenada Eh... 10, 20 ¿Los ves? No Van equipados Sí, sí, ¿dónde he matado yo al Nugget con Ballesta? Uno muy tocado Uno muy tocado Se van Dale, dale ¿Otro hit? ¿Otro hit? Uno va muy tocado, ¿eh? Vale Eh... Se van Pillo la mochila y nos vamos Muy tocado, ¿eh? Creo que muertos los tres, casi Vale, uno por detrás Viene uno por detrás Muerto, muerto Con armas Llevo las cosas, chicos, ¿eh? Muertos los tres, eh Muertos los tres Buenas, brother Llevo las cositas, ¿eh, chicos? Looteo al Casparo Voy contigo, Volca Lo looteo Tienes un poco cerca, ¿eh? Lo looteo este Uno en la eléctrica ¡Aka! Hay una AK Hay una AK aquí Pusean, pusean, pusean las AK Silencio Me voy Me voy, me voy Me voy, no quiero perder Vete, vete, vete Vale, tírale, tírale Buah, Casera y todo, ¿no? Sí, Casera y AK Me ha volado, ¿eh? Me ha volado a mí, ¿vale? Vale, vale Me está apuntando aquí Me están esperando aquí dos tíos, ¿eh? Me están esperando dos tíos Pero súper cantoso, ¿eh? Pero estás bien, ¿no? No, no estoy bien, ¿no? Me tengo que volver para el túnel Vale, la moto buscándome Estoy muerto, bro Estoy llegando, estoy llegando Me ha matado a la AK Tire la mochila Me ha matado a la AK de doble mocha Vale Tire la mochila Pero se ve un huevo, tío ¿Me puedes dar, por favor La P2 que te voy a traer Otra caja de compo? No, tanto no Pero voy a hacerme la paradilla Y subo El intento reciclar Vale Voy a dejar la automatización hecha también ¿Vale? Voy para casa Me dan Me dan Me dan No puedo ir para casa ¿Cómo va a ser? Que me bajo para el metro, gente Va Uno muerto Con semi Bueno ¿Qué? ¿Otro muerto? ¿Qué? Bro ¡Ayuda! ¡Esa escalera! Voy na Que si quieres Otro muerto Necesito ayudar Otro muerto Dejo el farmeo en la puerta, ¿vale? Vale, sí Yo lo pillo Todo muerto, ¿eh? Estoy para allá Este creo que tiene ¡Me da! ¡Me cago en todo! Necesito ayudar, ¿eh? Va a pollo, va a pollo Hermano ¿Qué le pasa al juego? ¿Por qué? Porque hay una escalera Que no me Me deja atrapado Ya Es que el metro Está muy buk, tío Creo que han looteado El semi Que maté, tío Me he bajado, ¿vale? ¿Has looteado a todos o qué? No El que creo que yo A semi no ¿Estás matado, pollito? Voy a ver si puedo lootear ahí algo Dale Oh, yeah Oh, baby Qué asco Qué asco Espero que me den una jeringa Ocho hilos Ahora hay que tirar las flechas, ¿sabes? ¿Qué está haciendo? Voy Necesito que vayáis a donde os diga ¿Pero qué tiene? 160 descras y muchos combos Os necesito aquí ya, eh Os doy armas Pues os necesito, pero ya, eh Tengo otro tirón de combos Para el whippet que flipa 50 HQ como nos vienen 240 descras 50 HQ Y full compo otra vez Madre mía Si es que yo Yo no quiero decirlo, eh Tengo aquí Hay gente, hay gente aquí Yo voy a morir, eh No puedo ayudarte Vale Brother, yo veo mejor La otra rasta, ¿eh? Sí, sí, sí Yo también Método, ¿sabes? Pero, pero, Tore, Tore, Tore Se me ha tirado una divina a la cabeza Cory Me voy corriendo para casa Me estaba esperando Y se me ha tirado en la cabeza Con una divina Otro muerto aquí Que me venía con los W Voy muy petado, eh Estoy en la puerta Madre mía Que desfarme hay aquí, Volca Dios Quiero un motopico Cruzo el agua, eh Bueno Me han salido Dos de dos Metros Dos metros Dos de dos Quitándome el trabajo El Volca, eh ¿Por qué no reciclamos Cuatro compos? Ponemos aquí Dos, tres trampas Sacamos una azul Sacamos la roja en la potabilizadora Mientras picamos Que se hacen los peces Y vamos a la Petro Man, me dan, me dan ¿Dónde has tirado eso? Eso solo es del motopico, eh Voy, voy, voy Estoy igual y a full Ayuda Me pushan a tope No, no te ibas, eh A diez de vida me ha dejado Me ha matado, me ha matado Me ha matado Me ha matado Vale, sale en casa Que no se vaya de ahí No, no, se va No, no, ahí no se va Toma ¿Cómo mete la Python esa, tío? Pusea, pusea, pusea La piedra de azufre Pollo, pollo, mira No, no, estoy muerto Estoy muerto, tío Lleva dos Por detrás otra Tommy Por detrás otra Tommy Aguántale, aguántale Aguántale, aguántale Tío, pero otro headshot, loco Headshot Muerto, muerto Está muerto ese ¿Han matado todo? Sí, sí A todos no La Tommy no sepa dónde ha ido Venía uno por N25, eh Muertos los dos, muertos los dos Buena Buena, buena Pollo, dame un arma Estoy detrás tuya, yo ayudo ¿Detrás mía? Arriba, arriba la montaña Tengo dos, tengo dos Me han matado, me han matado, tío Por detrás Dale un arma al Tore Te van a disparar ya Pollo Tranqui, tranqui, tranqui Muerto uno Buena Tiene dos más, dos más Muerto otro ¡Qué buena! Salgo tieso, salgo tieso Muertos todos Buenísimo Que buena, broder Hay que picar todos los sacones Son los de las piedras Estoy llegando, eh Buenísima ¿Has looteado a estos? Floy, son los de aquí ¿Vengo Tommy? Tengo varias pedo Sí, sí, ese es mi cuerpo, ¿no? Tengo jeringa aquí Me la chuslo Llevo varias armas, eh ¿Y este? Llevo un puñal Llevo el inventario lleno de compo, eh Llevo el inventario lleno de compo Creo que izquierda, eh Izquierda en 120, 110, 1 ¿Te has matado? Sí Buena Voy lleno de armas, eh Vámonos a la Petro tú y yo, brother Vale, ¿te haces tu tablita o te la hago? Tengo, tengo yo tabla Espérate, ¿no sabrá reciclar este tolostar? No, no, los tengo yo Vale Arriba del todo hay uno Yo voy a subir por el dock, ¿vale? Por el dock acaba de subir uno, ¿lo ves? No, no, estoy muy lejos todavía Pues uno en el dock Ya me está disparando Bueno, deja que se lleve en la caja, si no ¡Ah, que me ahogo, pollo! Me he muerto Ya lo he visto Y me mata otro Ahí es locura Ya, ya, tranqui, tranqui Que se lleve en la caja Parmeamos por aquí Si te puedes coger tú algo de madera, brother Mientras yo picoteo Hostia, bro Bro ¿Qué? I will do another try with the... With the boat And Divi You want to come with me? Claro que sí, mi colega Vamos Te cojo una, Divi Es que no es nada, ¿no, pollo? Dos en la orilla Pollo Sí Se van a llevar la barca Creo que son los del 2x1 Los de la orilla, ¿eh? Mira, están empujando la barca Como sean los de aquí Vamos a raidearlos Es lo que están fuera Se han ido en la barca, la Petro Bro, yo los petaba, ¿eh? A ver Vale, hop Vale Puerta de madera y de chapa ¿Hago cuatro satchel? Vale, vale Pero déjame el jazzy, porfa Tengo aquí uno, ¿eh? Me ha matado Me ha matado, ¿vale? Dale, dale Voy contigo, voy contigo Llevo los satchel, ¿eh? Sí, sí, tranqui, tranqui Te lo vas a peinar Te lleva un AP-2 de mierda Bro, caravana Bro ¿Dónde va la caravana? Déjalos, déjalos que se vayan Están apuntando para acá Ahí quedan tres o cuatro piedras, nada más Zeta el coche Y pírate de aquí Voy ya Espérate que se piren, bro Que si nos pushean GG Voy Uno se ha picado Sí, sí, tranqui Tranqui Poder, bro Madre, loco Vamos ya, tío Se van a pegar aquí los otros Dale Tirale el Me meto de una, ¿eh? Y yo contigo Tier 2, brother Tier 2 ¿Qué cojones? Limpio lista ¡Dios! Hago puerta, ¿vale? Chapa, chapa, chapa Sí, sí, sí No he limpiado Pero espérate Voy, déjame limpiar ¿Limpio? Autorízate Vale Los suelos Cubre el suelo Tienen mucho, ¿eh? Puerta GG Let's fucking go Bro Menudo Menudo palo, bro Uh, mira el horno y todo 72 HQ Bro Qué palazo Habéis una caja detrás Quiero verla Nah, atrás Dos arcos Y poco más Vamos a otra puerta, ¿vale? Sí El pollo Y la bandera Y... Bro Menos más que Ha salido No nos apareció Mira, se pueden haber grifeado Bro De 500 de petróleo Es que renta por donde lo mires Cabrón Madre mía, pollo Visto los compos Y todo, amigo mío Dios, qué carrito, pollo Toma Y la mejor puerta de Ru Del tirón No saquemos nada ahora mismo, ¿sabes? No, no Madre mía, pollo Espectacular Espectacular Estupendo Maravilloso Gracias Tú también Abro la puerta, ¿eh? Vale Salgo ahí contigo No, no Tranqui, tranqui Vale No va a irme A cerrar la puerta Sí, sí, sí Tranqui, tranqui Te caleo yo desde fuera, ¿vale? Pues aquí el loot está bien, ¿no, pollo? Claro Ahí el loot está de lujo Voy a salir con un pedo Se ha ido Se ha ido Vale If you tell me all is clear I can do one viaje Nada, van a estar esperándote, brother Tengo cooldown, ¿vale? No salgas, no salgas No, no, yo estoy aquí Hasta que tú no me digas Tore, ven Pues yo no lo dejo todo ¿Nadie, pollo? Nadie, nadie Pero déjame que salgo yo primero, ¿vale? Salgo yo, ¿vale? Como que me lo llevo yo Van a estar campeando por aquí fuera Tírale tú, brother Por abajo Por ahí Mira, tira por la costa, ¿vale? Por la costa, no subas a montaña, ¿eh? Que tengas 500 está muy bien, amigo mío, ¿eh? Muerto pollo, un jazzy Lo looteo, lo looteo Vente, vente Tira para base directamente, ¿eh? Me ha matado Voy a 10 de vida Me ha matado a mí, ¿eh? Sí, sí, sí Vete a base, vete a base Vete a base Me he tenido que tirar para abajo, bro Voy a 10 de vida Se dan, ¿no? Creo que lo he matado, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Creo que a uno lo he matado Volca, cúbreme Voy a tope Espera, espera Es que no tengo balas Ni tengo nada, brother No veo a nadie Voy a intentar llegar Bro Lo más grande tiene el 2x1 Vale ¿Es el tú? Me matan, me matan Sí, 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 sí ¿Y el del 2x1? Están en los walls Están en los walls tuyos Vale Estoy ya casi llegando a casa Vale, lo veo ahí arriba al fondo No, 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 no Acerca, acerca, acerca Está una melé de base A melé de base Vale, vale, vale Voy a 60, ¿eh? Tore, acaba de... Le acabo de... He fallado todo Ayuda Me mata el silencer, ¿eh? Mira a ver si puedes entrar directamente a base, brother ¡Ah, sí! ¡Métete, métete! ¿Te has metido, bro? Sí, bro Vale, vamos, hostia Enseñale, enseñale a Volca lo que yo llevo Mira, Volca Tengo miedo Esto del 2x1, bro Espérate, que no coge más La mochila La mochila y lo que hay en la caja ¿El hq lo baqueaste? ¡Claro, pollo, todo! Lo llevo a todo La segunda puede venir de puta madre, ¿eh? Para craftear alguna armita ahora ¡Ay, que me he cagao, loco! Sí, sí, sí Estos son muy ratas, ¿eh? Saben demasiado A mí no me joda Nada, pero yo me lo lia, ¿eh? Que había uno, ¿sabes? Entre... Por el acantilado Que ha sido al que te has matado tú Si no te lo llegas a matar tú Estábamos donetes, ¿eh? Lo tengo aquí a uno, ¿eh? Tengo aquí a uno Yo creo que son los de la piedra, ¿eh? Qué raideos le tenemos que pegar, bro Sí, sí, sí Hay que raidearles Qué raideos hay que pegarle, bro Estos no nos van a dejar... Como crezcan mucho Nos va a pasar como el otro huipe ¿Cómo tienen puesto el TC estos aquí? No sé Voy a traerme lo que queda de esta casa, ¿vale? Qué tirónzaco me ha pegado el juego Madre mía, me lo llevo todo Furra todo, bitch Me lo llevo todo Me llevo hasta las cajas, pollo Estos son easy ride, ¿eh? Estos son easy ride, brother Vamos Pero es muy de rata Si me llevo hasta las cajas Vamos, que no tienen... Puertas de chapa, loco No tienen BP estos Ya te lo digo yo Es muy de rata Si me llevo hasta las cajas Yo creo que no, ¿verdad? Ya ves No me llevo la piedra a las paredes Porque no te la da el servidor Si no me la llevaba también ¡Su puta madre, coño! ¡Loco! I'm sorry, my friend I'm sorry Voy para allá, pollo ¿Tiene DB? No, tengo una clavatache Una... De clavos De los clavos ¿Te dejo la DB ahí? Sí, sí, sí Si lo encierro Si lo encierro Va por ahí yo Me mata Es por el otro lado Solo tienen una entrada, cabrón ¿Qué haces ahí? No sé, pensaba que era por aquí ¿Qué tal a que se bugger ahora? ¿Ah, sí? Bro, pero es que lleva SMG Me va a partir la cabeza en siete cachos ¿Qué va, qué va? Te lo haces y le holdeamos la puerta, brother Vuelve, vuelve Vale, veo uno ¿Me ha visto? ¿Está na de vida? Está muerto Está muerto ¿Viene? Sí, sí, estoy yendo ¿Ha muerto otro con puerta abierta? Voy, voy yo He puesto un shelter fuera Para ir vaciándoles equipos Otra puerta Me ha matado a otro Dios, le he pillado a la puerta abierta, bro No me esperaba el otro con el semi, tío ¿Qué falta? Estoy a tope Estoy contento ¿Qué voy? ¿Dónde? ¿Qué olé? Falta compost, HQ, scrap Nada Todo HQ Inventario Ambos pioles Porca, me voy a por un inventario de azufre Hay mucho farmeo aquí, ¿eh? Sí, pero cada vez que salgo me vuela esta gente, brother ¿Quién? He ido a poquitos Por vecinos Si llega hasta tú No los dejamos avanzar tanto Ahora nos comen Nos hacen pedazos Me cubrí un poquito Te sube el techo, Volca Estoy llegando Me ves desde casa Llevo 5K de piedra 5K de metal Y 4K de azufre Dame la paita Espúreme que me llevo estas dos Para que buildes Están por fuera, ¿eh? ¿Quién? ¿Ellos? ¿La has calentado? No Está muy lejos Vale Pilita y pico de piedra Vámonos un metrito, ¿no o qué? ¿Hay boch? No sé Sí Tengo tanto frío Y tan poca vida Pero la quería tanto Pium, pium, pium Pium, pium, pium Pium, pium Pium, pium Piede vida Pium, pium ¿Sabes? Vale, yo caigo bombas Ya ¿Quedan más? ¿Quedan más? Tres de vida ¿Me podéis levantar? Sí, claro Me ha tirado, me ha tirado Fui muy tocado ¿La has matado? Así tengo más vida ahora Pilla la mochila si quieres Pilla la mochila si quieres, pollo ¿Qué haces, puta rata? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estabas looteando asqueroso No No ¿Era asqueroso? Estoy sorry, brother Hostia, que no le doy Escúchame, los bots van a dar alguna vez una jeringa Yo tengo dos Pues voy a 27 Tira para casa ya, eh Vamos que estoy a 12 de vida Bro, hay uno mirando Salir, salir, salir ¿Quién? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Estoy a 11 Uno muerto Bueno Nueve de vida, eh Necesito comida, bro Voy a morir ¿Qué tiene? Sabrina El de la BB Venir, venir, venir Bro, ¿cómo no van a colaborar contigo? Eh, me dan, me dan, me dan Soy a 7, eh Y yo a 10 Me voy para atrás, bro 20 de vida Chabales, voy al parkour, eh Me la voy a jugar allí, tío Yo también, me muero Necesito curarme, tío Qué jodido, eh Yo ya me he curado, full vida Tengo una ciruela Toma Me ha bondeado Desde aquí en la refi, eh ¿Tienen mucho apoyo? O nos vamos No, yo no llevo mucho El que lo lleva prácticamente todo soy yo, bro Y yo, yo llevo ese muelle ¿Pero qué querías? ¿Reciclar, puto loco? No, no Lo que quiero aguantar Que están ahí Míralo ahí en la montaña Esperándonos Míralo, míralo Vamos a la reciclar Ven, ven Meto ahí y tal, a ver Meto ahí y tal Dale que me cure, bro Por favor Ponte full vida Ya reciclamos Toma Te voy a dar todos los compos Mételo ahí Yo me quedo, ¿vale? Si hay que pelear Vale ¿Eh? Me ha disparado Me ha dado, eh ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Ha muerto abajo Lo lo looteo Vale, pues ya tiene D.V. el pollo Debajo de la torre de agua Con armas Mocha hit Ese está reventado Si no muerto ¿Arriba? Sí Si esto sale bien, bro Vamos muy bien, eh Lo veo, lo veo Está conmigo Te lo detengo No muera, bro No muera Te va a escuchar, eh Se va para atrás Está muy para atrás Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Cúrate Cómete los pollos Le he dado Le he dado Pollo, está muerto Nada, no pasa nada ¿Cuánto te queda? Eh, cuerda y chapa ¿Cuántas balas tienes? Ahora vete tú baiteando Tengo 68, ¿quieres? Tenemos que entender el muro, eh ¿Qué muro? En el roto de 100 ¿Y eso? ¿Estás bien? En el roto de 100 Ok, lo veo Este parece que pusea, eh Me pusea a mí Le he dado 3 al del muro Creo que pues estás muerto, eh Sí, sí Pero tenemos el de la... Que va hacia la torre de agua Tengo dos cargadores, eh ¿Qué te queda, bro? Nada Eh, no es fusible No, no, vámonos ya, bro Vámonos, si quieres, venga Vámonos Eso tarda muchísimo ¿Me sigue? Sí Vente, aquí abajo Vente para abajo Os aviso si pusea este, ¿vale? Vale No nos ve, bro Vámonos Feliz, eh Ese hay que matarlo, Volca Nos dispara a lo lejos, eh Cógelo Uh, pillo Vámonos Corre, corre, corre Madre mía, cómo es Carrileo el guay Es increíble Menos mal que la gente tiene ojos Claro Y ve cómo yo Carrileo ¡Ah! Yeah, yeah No me mates Que voy full vida y full comida Esqueroso Que ya te conozco Que ya te conozco Que ya te conozco Gracias.